¿Cómo se separaría en dos tiempos? que vino acompañado de Víctor Ramírez, que ha tenido varios encargos desde coordinador de diputados y también decirles que esto no es algo anormal, es una ruta que él trae en una serie de visitas a diferentes estados porque es obvio que los tiempos electorales pues están ya aquí, ¿no? Ustedes saben que ayer cerró el plazo para el registro de coaliciones para municipios, el día 13 estaremos yendo al plazo final fatal para registro de coaliciones para distritos locales. Entonces, en ese interés, el secretario está recorriendo el país, visitando diferentes estados y me da mucho gusto decirlo que obviamente dándole su lugar a Guanajuato, donde nos pide un ejercicio muy abierto, un ejercicio muy integral, un ejercicio donde podamos salir privilegiando los intereses de Guanajuato y los intereses de México y entonces que dejemos de lado los intereses particulares y que verdaderamente pongamos por delante las soluciones y los proyectos para la ciudadanía. En resumidas cuentas, eso fue. Sí estuvieron los aspirantes que tenemos, que han dicho, que han manifestado para gobierno del Estado y pues simplemente decirles que fue una reunión pues muy bien llevada, agradable, en buenos términos, con mucha claridad, cada quien dijo lo que tenía que decir y simplemente permítanme cerrar con esto, tratando de que podamos construir los mejores escenarios para el PAN rumbo a un proceso electoral que ya inició y que ya está aquí. Él es un liderazgo que siempre ha sido mencionado, él siempre ha dicho que estará dispuesto a colaborar en lo que el partido diga, entonces en ese sentido yo creo que fue un acierto invitarlo, es un acierto haber estado platicando con él también previamente, no es la primera vez, insisto, de todos no es la primera vez y en esos términos fue nada más. En el propio comunicado que citas, ahí dice que el propio CEN tiene varios instrumentos que ha estado revisando y obviamente la petición es que aprovechando el tema de que es una designación además sugerida y aprobada por el Consejo Estatal y aprobada por la Comisión Permanente Nacional, pues aprovechemos la coyuntura de tal manera que si podemos construir una candidatura de unidad con un perfil competitivo, con un perfil que nos asegure que salgamos, insisto, muy sólidos, pues esa sería la recomendación del CEN, sin embargo va a ser muy respetuoso de las decisiones que se tomen a nivel local en todos los estados. Eso estará definido en la convocatoria, yo espero que la convocatoria, y se los digo con toda sinceridad, salga de mañana pasado, entonces estaremos esperando ahí la definición, el contenido de los métodos que observaríamos, que cabe cualquiera de las posibilidades que mencioné. Yo creo que fue una reunión muy rica, donde hay una suma de visiones de plantear qué hay para adelante para Guanajuato, y entonces la petición general fue que se tome la experiencia de todos, que se tome la aportación de todos y cada uno, que se escuche las propuestas y la visión que debemos tener para Guanajuato, y que obviamente esto lo hagamos basados también en las proyecciones que tenemos del 20-40, en las proyecciones de plataforma electoral del partido, y en la experiencia de gobierno de estos años. Ahí debo decirles en la mesa un espíritu de más de preocupación, o de compromiso diría yo, por hacer un buen trabajo, sabiendo que vamos a un 2018 muy especial en el país, con complicaciones serias en el país, y que Guanajuato debe ser un referente y una respuesta a lo que esperan los ciudadanos y los guanajuatenses. La verdad es que yo respondí en su momento las propuestas del senador, lo hablé con él, hay algunas cosas que se han tomado a revisión, se los digo de verdad y pueden preguntárselo a él, el tema de lo que el diputado Salín mencionó, apenas ayer yo recibí la carta, es una carta que estaré respondiéndole en el transcurso del día de hoy, por supuesto, y que cabe dentro de las posibilidades que tiene el propio partido en sus facultades. Entonces no fue tema el día de hoy, la verdad, pero sí fue un tema muy rico en cuanto a propuestas. Bueno, el secretario general se regresa hoy mismo, traen una agenda muy complicada, y por supuesto que con los demás nos estaremos viendo en conjunto, en lo individual o en grupos de dos. La reunión comenzó a las doce y media del día, y bueno, estamos ya concluyendo. Concluyendo.